Bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá. Aprovecho muy brevemente para agradecerle a APD y a quienes han hecho posible que estemos acá. Aprovecho en particular para agradecerle a nuestra querida Bati, a doña Mercedes, que fue sin duda quien más nos estimuló a que tuviéramos esta actividad, pero también a Mariana y a todos los demás que han hecho posible que estemos acá. A mí me toca dar las malas noticias. Lo de la presidenta fue, aquí ella es la policía buena y yo soy el policía malo. Vamos a ver, no es tan así. Miren, para empezar, como lo decía la expresidenta Chinchilla, los factores de riesgo no son homogéneos para una región como América Latina. Allá por los años 60, quienes tienen más edad se acordarán, había un sociólogo francés que escribió un libro que se llamaba Las 20 Américas Latinas. Bueno, algo de eso pasa. Con los factores de riesgo. Esto es, le decía a alguna gente antes de empezar, que esto es como, hay una novela de Tolstoy que empieza diciendo que las familias felices son más o menos todas parecidas. Las familias infelices, cada una lo es a su manera. Bueno, algo de eso pasa en América Latina con los riesgos políticos. Cada país tiene una historia propia y factores propios de complejidad. Sin embargo, tratando de hacer un ejercicio de abstracción, hay algunas cosas que creo que sí vale la pena resaltar. Muy rápidamente, uno puede identificar algunos factores de riesgo que van más allá de la región. El primero y más obvio es la desaceleración económica global. Esto ya no es lo que era en términos de crecimiento. Larry Summers, el conocido economista estadounidense, ha venido hablando desde hace años del nuevo normal en términos de crecimiento global. No es simplemente, ojo, que como lo vemos ahí, el crecimiento global se ha estabilizado en la región del más o menos el 3%, sino que es un crecimiento menor al que experimentaba la economía global antes de la gran crisis de 2008-2009. Cuando uno ve algunas de las locomotoras del crecimiento global, China se ha estabilizado y se va a estabilizar para los próximos años, a menos que pase algo que está en el rango de lo posible, aunque no de lo probable, se ha estabilizado alrededor de un 6% de crecimiento anual. Ya no son los crecimientos de 9, 10, 11, 12% que experimentaba hace una década o más. Estados Unidos, que está creciendo muy bien, el año pasado creció un 3%, este año va a crecer algo más de un 2%, el año próximo a un 2%, el 2021 a un 1.7, 1.8%. El crecimiento que ha sido tan robusto en los últimos dos años no lo va a seguir siendo. Entonces, vemos que hay una reducción del crecimiento, no digamos para América Latina, que es la línea roja, donde realmente ha habido una caída muy, muy drástica de los niveles de crecimiento que tuvo la región hace un poco más de una década. Entonces, ahí hay, digamos, una primera llamada de atención. La, el segundo factor que quisiera mencionar es el de las, por lo demás, públicas y notorias tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que son un gran signo de preguntas sobre la economía global. Estados Unidos ya ha impuesto sanciones más o menos sobre la mitad de los productos que importa de China, ha impuesto aranceles, perdón, sobre la mitad de los productos más o menos que importa de China. Queda la otra mitad que está en veremos qué es lo que va a pasar con eso. El presidente Trump en la reunión del G20 dijo que eso quedaba pendiente mientras avanzaba en una negociación cuyos contornos desconocemos con China. Pero es un gran signo de pregunta de incertidumbre que pesa sobre la economía mundial y que sin duda puede bajar aún más las tasas ya reducidas de crecimiento de la economía mundial. Dicho sea de paso, posiblemente teniendo un efecto en la medida en que reduzca el intercambio comercial en el mundo sobre una economía como la panameña tan dependiente de los flujos de comercio internacional. El tercer factor de riesgo que quisiera mencionar, que no es algo que está enteramente en el control de la región, es el deterioro de los términos de intercambio. Cuando uno ve lo que han sido los últimos cuatro o cinco años en el comportamiento sobre todo de los precios de los bienes primarios, es muy problemático. Si uno toma como base, como lo hace este gráfico el año 2014, prácticamente todos los rubros de los bienes primarios, aquellos que tienen que ver con la energía, aquellos que tienen que ver con el alimento, minerales, metales, todos están bajo agua. O sea, la tendencia en los últimos cinco años ha sido a bajar y es una tendencia que en algunos sentidos se está agudizando. Cuando ustedes ven los datos del 2018, el precio internacional del cobre cae 6%, el precio de la soya 4%, el precio del café 16%, el precio del azúcar 23% y la lista podría ser mucho más larga. Y el BID, dicho sea de paso, acaba de sacar un reporte que enfatiza el efecto que están teniendo la caída de los precios de los bienes primarios ya durante el 2019. Estas tendencias han continuado durante el 2019. Entonces, realmente ahí hay un factor que pesa mucho, sobre todo para aquellas economías que dependen muchísimo de la exportación de bienes primarios que están situadas al sur de la región. Entonces, ahí hay un tercer factor crucial. Y en esta numeración se me olvidó incluir un último factor, como estaba muy entusiasmado con la cosa económica, se me olvidó incluir un factor político que me parece crucial y que tiene que ver mucho con lo que sigue en la presentación. Hay otro factor extra regional, que es que el clima internacional para proteger, para defender los avances que se han hecho, sobre todo en América Latina en materia de democracia y de Estado de Derecho, es mucho más adverso de lo que era hace algunos años. No es fácil defender la democracia en un entorno en el que quienes están robando los titulares de prensa son personajes como Duterte en las Filipinas, como Orban en Hungría, como Trump, donde la preocupación por defender, por apuntalar el Estado de Derecho, francamente es una preocupación menor en el tipo de personajes que están emergiendo al liderazgo político en muchísimas democracias en todo el mundo. Entonces, defender la democracia hoy es mucho más complejo de lo que era hasta hace poco. Ahora, este elenco de riesgos extrarregionales se complementa con una lista todavía más larga y compleja de riesgos internos a la región. Que también son, en algunos casos, de naturaleza económica y en otros, y quizá me voy a detener más en estos, de naturaleza política. Uno bastante obvio es la debilidad crónica que tienen los procesos de integración económica regional. Que podrían ser una válvula de escape que nos permitiría vacunarnos contra ese crecimiento debilitado de la economía global. Resulta que, nada más para darles un dato, porque no me voy a detener mucho en esto, en América Latina, más o menos, cifras más, cifras menos, es un 20% del total el intercambio comercial entre los países de la región. Comparen esto con lo que es la situación en el este asiático, donde ese intercambio comercial intrarregional es superior al 60%, no digamos el caso de la Unión Europea donde llega prácticamente al 70%. Entonces, realmente estamos en pañales en términos de integración económica en América Latina. Y las razones son sumamente complejas, tienen que ver con el hecho de que muchísimos países de la región son exportadores de bienes primarios, no hay una complementariedad clara entre las economías de la región en términos generales, tiene que ver con el tema de la infraestructura. La falta de infraestructura hace enormemente complicado el intercambio comercial entre los países de la región. Nunca se me olvida alguna vez le oí decir a Felipe González, una cosa que me pareció maravillosa, decía el exprimer ministro español que hace más por la integración económica en América Latina una carretera de cuatro carriles entre Perú y Ecuador o una línea de alta tensión eléctrica entre Brasil y Uruguay que diez cumbres presidenciales para hablar sobre la integración. Y es que ese es el problema. La integración económica en América Latina ha sido construida teniendo en mente los grandes gestos políticos, no ha sido construida con un espíritu pragmático y creo que eso es un gran problema. Un segundo factor de riesgo tiene que ver con las crisis políticas a escala nacional pero con implicaciones regionales que están experimentando de manera calamitosa el caso de Venezuela. como sabemos más de tres millones de refugiados repartidos por toda la región ustedes lo están viviendo aquí en Panamá. El caso de Nicaragua que claramente está teniendo la crisis política está teniendo un impacto en los flujos migratorios hacia Costa Rica y no únicamente hacia Costa Rica y también en los flujos comerciales. Ya lo mencionaba el expresidente Chinchilla la dificultad que están teniendo las empresas costarricenses para hacer llegar no sólo sus productos sino también para recibir los insumos que vienen de Centroamérica. El intercambio comercial entre Costa Rica y el resto de Centroamérica es significativo y se está viendo muy afectado en términos puramente logísticos por lo que está pasando en Nicaragua. y eso es apenas una pincelada de los múltiples efectos que tienen estas crisis en toda la región. Y dos factores de riesgo en los que me quiero detener un momento. El primero que es uno que pesa como una nube negra sobre que flota como una nube negra sobre nuestros sistemas políticos es la corrupción. La corrupción y ligado a eso muy ligado pero analíticamente diferente a la fragilidad del Estado de Derecho. Les doy un par de datos interesantes. Esto es el índice de percepción la evolución del índice de percepción de corrupción medido por transparencia internacional. La línea roja en los últimos diez años la línea roja es América Latina la línea azul es el promedio para los países de la OCDE que es algo así como el club de los países ricos. Dos datos que son interesantes en ese gráfico. El primero es la brutal diferencia que hay entre la medición para América Latina y la medición para los países desarrollados. Esto es una de las carlancas que tiene el desarrollo de la región sin duda y ahí está reflejado. Lo segundo es que la corrupción no mejora. Uno podría decir tampoco empeora. Digo, esto siempre es posible estar peor. Y yo que acabo de llegar a los 50 años cuando uno llega a los 50 años empieza a pensar en esos términos bueno, la verdad no está importante si uno está mejor. Con que no esté peor me doy por pago. Lo que es realmente interesante e importante es que aunque la medición de corrupción no empeora si empeora la medición de algunos factores que son críticos para predecir corrupción futura. Y en esta filmina hay tres de ellos. El elenco podría ser más largo pero hay tres de ellos y hay uno de ellos que les va a importar particularmente a ustedes. Empeora por ejemplo en la última década la medición que hace el Foro Económico Mundial sobre la calidad de la independencia judicial que se deteriora en América Latina. Empeora la medición que hace Freedom House sobre la libertad de prensa. Esos números hay que leerlos al revés. Si el número es más alto es peor el nivel de libertad de prensa que se deteriora en la última década en América Latina. Y el que realmente me interesa señalar no sé si tengo aquí un puntero creo que no bueno el gráfico de la izquierda que es la medición que hace el Foro Económico Mundial de un factor que llaman el peso de la regulación gubernamental que resulta que en la última década la tentación regulatoria del Estado de meterse en todo a regular en América Latina se ha deteriorado notoriamente que es la línea roja. Bueno eso es con lo que tienen que contender ustedes todos los días y la cosa no va en la dirección correcta como pueden ver ahí. Todos esos factores digo como sabemos el peso regulatorio del Estado la debilidad de la libertad de prensa y sobre todo la debilidad de la independencia judicial son factores de predicción de los niveles de corrupción futuros. Entonces aquí aquí tenemos un problema ¿verdad? que es de alguna manera una llamada de atención sobre la importancia de la calidad del Estado de Derecho ¿verdad? donde realmente tenemos una deuda pendiente en América Latina. Y luego quiero llegar al último factor que es la erosión en el apoyo a la democracia a la que ya la expresidenta Chinchilla aludía. en la última década ha habido una caída en los niveles de apoyo a la democracia entre la población en América Latina que es la línea de arriba. Hay una caída significativa de en la última década más o menos ha caído 13 puntos cuando le pregunta a la gente si cree que en cualquier circunstancia un gobierno democrático es preferible ese porcentaje de población ha bajado significativamente pero lo que es interesante es que no necesariamente sube el porcentaje de gente que se manifiesta a favor de un régimen autoritario lo que está subiendo son los indiferentes son los que dicen me da lo mismo me da lo mismo un régimen democrático o un autoritario mientras me resuelvan los problemas ese es lo que esa es la línea verde que está entre el círculo rojo ese ha subido casi un 10% en la última década lo cual digo ahí tenemos una llamada de atención muy seria como llamada de atención es lo que está en este gráfico una de las características más fregadas que están desarrollando de manera crónica nuestros sistemas políticos en la región es la debilidad la licuefacción de los partidos políticos cuando le preguntan a la gente si usted tiene que votar en elecciones este domingo por qué partido votaría casi un 60% de la gente dice lo último que menciona es un partido político a la gente le dejaron de importar los partidos políticos y después vamos a ver que eso es uno de los factores digo más allá de las podemos tener una larga conversación sobre las causas sobre las causas de esto más allá de las causas lo que sí les puedo decir es que esta debilidad crónica de los partidos políticos hace mucho más probable la elección de personajes de fuera del sistema político que casi por definición son impredecibles cuando menos cuando se portan bien son impredecibles ¿verdad? y vean por ejemplo a mí me resulta interesante el caso el caso de Brasil que solía tener partidos políticos el sistema político el sistema de partidos de Brasil está en un estado de licuefacción total ese 73% de gente que dice que no le importan los partidos políticos tiene mucho que ver con la elección de Bolsonaro ¿verdad? y aún más tiene que ver este gráfico que me parece potentísimo para explicar lo que está pasando en América Latina resulta que cuando le preguntan a la gente si creen que su sistema político opera en favor de la mayoría de la población o en favor de unos pocos grupos la percepción es astronómica en América Latina llega casi al 80% la proporción de población que responde aquí el sistema político funciona en favor de los enchufados y esa proporción vean que interesante la proporción de población los dos países que tienen la cifra más alta de respuesta afirmativa a esa pregunta son Brasil y México que acaban de engendrar la elección de dos personajes muy distintos entre ellos uno de extrema derecha el otro de izquierda que son reacciones contra el sistema político este gráfico explica un montón de lo que está pasando en América Latina y le podemos añadir el caso de El Salvador que está casi a un nivel tan alto donde se ha producido un fenómeno similar entonces esto es una llamada de atención brutal responder a esto no es sencillo porque cuando esa percepción de inequidad en el sistema político está atornillada como parece estar atornillada en América Latina revertir esto es tremendamente complicado ahora para que no digan que yo solo malas noticias doy voy a hablar aunque sean tres minutos sobre las oportunidades que las hay el crecimiento económico en América Latina sigue siendo raquítico como lo ha venido siendo ya por algunos años pero está repuntando levemente levemente en términos generales y pongo subrayado lo de en términos generales porque lo que la proyección del fondo monetario América Latina creció un poquito menos de un 1% el año pasado este año se espera que crezca un 1.4% el año próximo un 2.4% el problema es que se nos están empezando a venir las revisiones a la baja de las proyecciones de crecimiento de algunos países muy importantes como México y Brasil cuya última proyección en ambos casos es de 1.1% para este año entonces ojo digamos esto es una esto es un interrogante en principio el crecimiento económico en América Latina está repuntando un poquito pero está por verse pregúntenme a fin de año a ver cómo ha salido la cosa porque no es claro otro factor interesante tampoco enteramente claro pero que merece ser mencionado como una oportunidad son las mejores oportunidades de financiamiento a diferencia de lo que era el caso en diciembre en este momento ya está bastante claro que la Reserva Federal de Estados Unidos no no va a subir las tasas de interés lo más probable es que las baje lo cual de alguna manera crea un menor incentivo para que los capitales se nos vayan hacia el norte y por otro lado está el cada vez más evidente papel del financiamiento chino que crea oportunidades interesantes de desarrollo todo lo que va ligado a la ruta de la seda ustedes lo están viendo en el caso del canal de Panamá este de manera que la región pareciera tener oportunidades más interesantes de financiamiento que las que tenía hasta hace poco tiempo hay nuevos y mejores y más sólidos procesos de integración que en algunos casos están emergiendo en otros están consolidando los casos más obvios son el de la alianza del pacífico el 40% de la economía de América Latina está en una alianza que es así merece ser mencionada porque es uno de los pocos casos de integración que está hecha con un espíritu pragmático y hace bien Panamá en estar buscando su acceso a la alianza del pacífico la expresidenta Chinchilla hizo un trabajo maravilloso y visionario poniendo a Costa Rica en esa lista que desafortunadamente ha sido desperdiciado por administraciones posteriores debo decir pero Costa Rica en toda cualquier visión del futuro de Costa Rica obligaría a concluir que el lugar de Costa Rica es en la alianza del pacífico y el último caso que tenemos de un proceso que realmente abre oportunidades importantes es la conclusión después de 20 años de negociación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur que sin duda un desarrollo muy importante como lo decía la expresidenta Chinchilla otra oportunidad es el vigor de la clase media en América Latina la clase media ya en este momento digo hay diferentes formas de medirla pero más o menos es una tercera parte de la población en América Latina ya es considerablemente mayor a los grupos pobres no es menor perdón no es mayor como proporción de la población a lo que se da en llamar los grupos vulnerables que son una especie digamos de clase media baja que sigue siendo el grupo más grande en América Latina casi un 40% de la población que es muy muy cuya pertenencia a la clase media está colgando por las yemas de los dedos y que es muy voluble al comportamiento de los ciclos económicos pero como quiera que sea la clase media es ya un grupo muy grande de la población en América Latina y una cosa importantísima es que no ha parado de crecer aún con la ralentización económica y no ha parado de crecer en parte por la educación leía ayer una cifra que me llamó la atención el año pasado el 14% de la población en América Latina tenía algún título universitario entonces podemos hablar si esos títulos universitarios sirven si son buenos o no tenía un título universitario abre oportunidades como mínimo en el año 2000 eso era el 8% entonces hay un cambio en el perfil educativo de la población en América Latina que ha permitido que pese al crecimiento disminuido de las economías en América Latina en los últimos años la clase media no se haya encogido el tema de la violencia que sigue siendo un problema crónico de la región pese a todo y pese a las malas noticias que uno oye un día y otro también en un país como México que es un país muy importante en la región son malos lugares son malos países en América Latina donde las tasas de homicidios los niveles de violencia están cayendo que donde están subiendo y podría entrar en detalle no me va a dar tiempo pero casos como el de Colombia casos como los del Triángulo Norte muy notablemente donde las tasas de homicidios se han desplomado en la última década en el caso de Guatemala en el caso de Honduras en la última década la tasa de homicidios prácticamente ha caído a la mitad en ambos casos eso sigue siendo muy alta pero es una muy buena noticia y finalmente un tema del que se habla poco yo les decía hace un rato que algunos de los factores que que permiten predecir corrupción futura se están deteriorando en América Latina eso es cierto pero lo que se habla poco es que a lo largo de la última década a lo largo de las últimas tres décadas perdón la región la región ha hecho una enorme inversión normativa institucional de creación de estándares que le permite reforzar la transparencia en la función pública y la rendición de cuentas la lista es larguísima y de nuevo no me va a dar tiempo de hablar acá pero el esfuerzo que ha hecho la región ratificando convenciones internacionales contra la corrupción prácticamente toda la región está en la en la alianza por el gobierno abierto la cantidad de reformas que se han hecho para fortalecer las entidades contraloras para fortalecer el acceso a la información pública etcétera 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 uno puede decir todo eso es papel mojado y los escándalos de corrupción lo demuestran yo pienso exactamente lo contrario yo creo que es justamente la aparición de todos estos escándalos de corrupción la que se hayan ventilado lo que está empezando a mostrar el éxito de toda esa tarea de transformación institucional que ha hecho la región durante la última generación la región mal que bien está mejor equipada para lidiar con la corrupción la corrupción se sabe ahora antes no se sabía y creo que eso es un gran un gran progreso yo quisiera dejarle la palabra a la expresidenta Chinchilla por un par de minutos para que ella cierre con una reflexión final sobre ahora que hemos hecho este repaso qué hacer muchas gracias aplausos 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 a la expresidenta a la expresidenta a la expresidenta